La Policía Judicial caracteriza a este grupo como uno de los más organizados del país que incluía a una línea gerencial, proveedores, distribuidores y hasta casas de seguridad donde se cometían los homicidios. Se trata de 56 personas que eran lideradas por Irving Guido Toruño, alias El Gringo, que fue asesinado en diciembre del 2017. Es decir, que ellos obtenían dinero de manera ilegítima de dos flancos, primero de la venta de drogas y segundo de los homicidios. En venta de drogas ellos tenían esa actividad muy bien establecida en el sector de Pavas, en el sector de San José Centro, sobre todo en la zona roja, en Acerrí y en Atillo, pero ya se habían extendido al sector de Grecia y al sector de San Ramón, porque estas organizaciones criminales pretenden fundamentalmente extenderse y expandirse. Según el OIJ, hay 49 detenidos, 13 detenidos este lunes y aún quedan seis personas que están en fuga, entre ellos los tres proveedores. Una de ellas es la conocida Reina del Sur. A este grupo los vinculan con ocho homicidios con nueve víctimas. Se volvía alquilar o mantener a disposición suya lo que denominaban a lo interno como casas de seguridad y que habían elegido áreas residenciales de nivel medio para arriba para efectos de que los miembros de la organización criminal pudieran camuflarse dentro de los lugares y para que sirvieran también como sitios de planeamiento o lugares de tortura de las víctimas que ellos elegían ya fuese para amenazar o para asesinar como consecuencia de las actividades en las que estaban interviniendo. Se estableció que esta organización tenía mercados en San José, Acerrí, Pavas y recientemente se apoderaron de Grecia, Palmares y San Ramón.